Esa es la compañía de uno mientras sus labores en el día. Y gracias a esta empresa radial comunitaria nos están prestando el servicio gratis, porque es una empresa solidaria de corazón humano. Es la primer emisora que se escucha aquí en Putumayo, de no maltrato a las mujeres. Nos mantienen muy informados de todas las actividades que van a hacer. Encontrarme con nuestra directora Rita, encontrarme que tenía esta prestigiosa emisora, pues para mí fue ¡guau! O sea, una emoción. Yo dije ¡aquí fue! Esta emisora le ha prestado ayuda a muchas personas de nuestra capital, haciéndose precisamente honor a este eslogan, la radio más social, la radio más humana. Pues por parte del Ministerio de las TIC estamos muy contentos, porque nos han mostrado esa importancia y nos han dado ese primer lugar prácticamente a las emisoras comunitarias, porque nos tienen en cuenta, hoy por hoy están las reuniones virtuales, las capacitaciones que nos dan a los medios de comunicación, a sus directores, al equipo, al equipo de las emisoras comunitarias de todo el país. Por supuesto, también ese reconocimiento tan bonito que tuvo este gobierno, el gobierno de Duque, en cabeza de la doctora Karen Abudidén, donde ellas se empoderaron de fortalecer las emisoras comunitarias y es de reconocer este compromiso y este esfuerzo por parte de este gobierno para con las emisoras comunitarias. ¡Gracias!